Hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Astroneer, un juego bellísimo espacial. Bien y continuamos en esta maravillosa aventura, a ver déjame situarme que es lo que he hecho últimamente, se me han salido las cosas del... Yo dije que esto es un pre-alpha y hay mucho bug, voy a dejar, no es un sitio para dejar creo yo, pero voy a dejar aquí algunas cosas, anclajes me los llevo, voy a dejar el... mi elemento, ¿será que tengo que dejar todo? ¿o que se me están saliendo las cosas? Es que no me gusta verlo así, a ver voy a dejar algunas cositas aquí A ver si se soluciona el bug, parece que sí, parece que sí, esto lo voy a dejar aquí, el elemento y el anclaje me los llevo, anclaje me los llevo porque tengo que poner anclajes y anclajes, venga vamos, venga vamos, a ver, ah mira que está, pero está como roto, ¿lo ves? no sé si, no puedo, no se une, no sé por qué, ok ahora sí, vamos a buscar resina y... bueno necesito lo que es el aluminio y... vamos a intentar buscar el aluminio, la resina ¿para qué me sirve? yo creo que para expandirme un poco más... sin energía... expandirme un poco más... a ver si esto me sirve para algo... es que este juego me tiene enamorado, no sé cómo ponerle electricidad a esto... no sé cómo ponerle electricidad a esto... no sé cómo ponerle electricidad a esto... ¿dónde está? ¿eh? ponte ahí anda... ¿no puedo? bueno, déjalo ahí... ok... vale, ya tengo, ya estoy cargado de energía... y... yo estoy buscando... aluminio... estos de abajo son compuestos que ahora no me interesan... no sé dónde puede haber aluminio... allá al fondo creo que es oxígeno otra vez... miren, aquí hay otra parte... que no sé lo que puedo hacer... bueno, vamos a tratar de ir... ir unos lejos... ¿esto qué puede ser? compuesto, de repente... sí, compuesto... ¿dónde podremos encontrar el aluminio? ¿dónde hace falta el cobre? los compuestos pues me sirven... para... expandirme un... poquititos... sin energía... pero tengo... a ver... compuestos... uno, dos... dos... puedo crear una baliza... el aluminio para la baleta... para el panel... mira... uy... y ahora sí me cargo con el... ey... ahora sí me cargo... ¿y otro? ¿lo ves que tengo uno? y tengo dos... jeje... qué bueno... qué bueno... litio... para los anclajes... para los anclajes... vale... vamos a pillar un poco más por si acaso... mejor que sobre... para los anclajes... ok... ¿y eso qué es? una flor rara... ah... de energía... pues ahora... sí que voy a estar bien... porque tengo... más energía... oye... si alguno de vosotros quiere jugar conmigo... mira... estoy dándole vueltas a la casa... mejor me alejo un poco... ¿verdad? ¿qué es esto? nada... mira como ahora camino... con el... con el... con el miedo que me da... ay... esto puede ser aluminio... quizás... no sé... es azul... ok... hay más resina... perdón... me paré bastante... y creo que no voy a poder pillar más... o sí... me queda uno más... sí... para resina... uno más... pero ahora sí soporto más... resina... vale... vamos a ver qué podemos hacer... me gustaría expandirme hasta aquí... mira ahí está la casa... vamos hasta allí... a ver si soporto... semi-electricidad... qué bueno... me hace falta... el cobre... y el... y el aluminio... que seguramente está... del otro lado del planeta... yo no... no tengo idea... quiero expandir esto... más... la base pero hacia allá... ¿podré? pues nos vamos hacia el otro lado... ¿qué pensáis? vamos hacia aquel lado... a ver... vamos a investigar hacia aquel lado... vamos a poner aquí... una resina... para expandirnos... no te vayas para abajo... no te vayas para abajo... venga vas... vamos... eh... que más tengo... encima... anclajes... tengo pocos... solo... balizas... a ver... la baliza... baliza... ...ורiza... baliza... baliza... baliza veriza... baliza... a ver... quitarla allá... venga vamos... vamos... vamos, vamos, vamos... esto creo que es energía... No me hace falta el aluminio, vamos a ir buscando el aluminio o el cobre, ey, ya dije que es un mundo por investigar, ok, y esto, uy, vamos a investigar, vamos adentro, ey, un poco de, no, así, a lo valiente, si no lo coge todavía, ahora viene aquí, de momento, porquerías, un poquito, ey, ey, no, no, me he caído, y ahora como salgo aquí, tengo que subir, tengo que subir, estoy lejos de todo, ¿este se va a morir?, espero que no, uy, sube, 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 qué locura, me he caído, ok, no es más que tengo oxígeno, que mi problema es el oxígeno, todavía no puedo investigar ese, ¿habéis visto? ¿qué grande es?, qué grande es ese, ese hoyo, se me ha caído este, uy, ok, electricidad, creo, o energía, voy pillando materiales, he visto unas fotos, porque estaba buscando fotos para hacer la miniatura, de los primeros capítulos anteriores, y he visto fotos donde aparecen como unos rovers, donde me imagino que puedo ir montado yo, y para eso tendré que fabricarlo, creo, no estoy muy seguro, esto es oxígeno, ¿cierto?, ok, oxígeno, estoy bien, no quiero desperdiciarlo, perfecto, anclaje, no puedo más anclaje, no tengo más anclaje, anclaje, uy, a ver, anclaje, hacer anclajes, para poderme mover, uy, no, no te vayas, ¿te vas aquí?, ok, pensé que no me entraban más, es que tengo que investigar, ¿tú?, ¿dónde estás?, aquí, necesito más materiales, allá hay una flecha, y no sé qué puede ser, porque es algo como nuevo, hay un, uy, otro agujero aquí, uy, grande, ¿eh?, ¿debajo?, ¿qué puede ser?, resina, ¡eh!, ¡eh!, no me entra más nada, no me entra más nada, ¿actuaje?, ¿hacer?, ¿se caerá?, sí, se cayó, se cayó, el anclaje, me quedan tres anclajes más, voy a ponerlos, no importa porque después los puedo recuperar, vale, así cogemos la resina, quede la resina y la ponemos aquí, bien, esto hemos dicho que es resina, ¿era?, a ver, sí, uff, una montaña, ¡hey!, una montaña grandísima, bueno, esto ya sé que es un depósito gigantesco de resina, lo vamos a seguir investigando, energía, y esto azul, nada, vio el evento, que hasta ahora no sé para qué me sirve, debe ser bueno, suena algo raro, ¿verdad?, ahí está la casa, resina, ¡hey!, y esos globitos, lo bueno es que estos anclajes los puedes mover, a ver, ¿qué es esto?, algo de buena expedición anterior, aluminio, señores, necesito dos de estos, ¿qué dejamos?, a ver, vamos a dejar, a ver, ¿esto qué es?, anclajes, vamos a dejar los anclajes, y el vio eléctrico, porque me llevo dos de aluminio, dos, venga, tú aquí, y otro, aquí, venga, vamos a regresar, qué bueno, vamos a dejar la bolita esa ahí, la casa está allá, voy a intentar ir así, a ir a recta, que bueno, tengo aluminio, no sé, para qué me puede servir, sé que me sirve para montar algo, pero no sé el qué, de verdad que está graciosito el juego, un sandbox, no sé cómo será el otro lado del planeta, y creo que voy a necesitar un carrito, un rover para irme hasta allá, aquí está papá, véngase, jaja, a ver, aluminio, ahí, uff, caída, caída fuerte, aluminio, aquí, aluminio, aquí, ¿dónde lo puso?, aquí, ¿qué es esto?, ¿qué?, esto es hidracina, que será hidracina, me he equivocado, me falta otro aluminio, uy, y eso estaba, lejos, vamos a seguir la otra línea, ahí está la montaña, vamos para aquí, que yo creo que en línea recta puedo llegar, sí, 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 hace falta un rover, es gracioso como se ha moldado los paneles solares, no sé dónde estoy, es decir, no sé sé dónde estoy, estoy parado aquí, pero no sé dónde está, ahí está la base, por lo tanto, no me quiero alejar mucho, no debe ser que me pierda y me muera, pero la línea, no la consigo, y la ruta que yo había hecho, uf, 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 Alex, no sé si regresar, por dónde he venido ahora, es que, me parecía, vale, vamos a regresar, 25, creo que voy a morir, escuchar la respiración, a ver elior, no se ha acercado, no se ha acercado, tranquilo, 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 sí, joló el tí, bien, ya, lo vamos a conectar, ya, Lo bueno es que se genera el oxígeno allí en esa piedra. Vámonos por aquí. Uh oh, creo que está rota la línea. Creo que está rota la línea. No era esta. No era esta. Bueno, la música está bastante bien. ¿Cuál era la línea? Esta es la línea, creo yo. ¿Será que era este camino? Sí, era este. Me había equivocado. Bueno, vamos a buscar más aluminio. A ver si va a funcionar lo otro. Pero mira, los paneles solares están como buscando la luz a la mesa. Ya no hay más. Vamos. Vamos. Está muy, muy chulo el juego. Me ha gustado mucho. Mira qué fina esta parte por donde he pasado yo antes. Se cae eso y volvimos. Ok, esto era resina. Quiero aluminio. Vamos. Vamos. Aquí está. Aquí está. Solo había uno. El elemento. Y anclaje. Los anclajes, ¿no? Los anclajes me los lleva. Voy a seguir. Poniendo más porque... Vamos a ver dónde hay más. el cobre o sea que no tengo más ¿puedo hacer más? bien bien, bien, bien me estoy alejando mucho quiero hacer un roger ya, esa es una mitad próxima no muy lejana con el color amarillo lo digo yo estoy haciendo una expedición esto esto es otra cosa a ver ¿qué dice ahí? hidroacina vamos a pillar hidroacina a ver que ya hice uno que lo llevé para allá tengo que pillar otro a ver para qué sirve hidroacina bueno para hidratarme puede ser no tengo idea no tengo mucha electricidad lo siento tengo el tengo la nariz super tapada por el clima esto es compuesto ¿vale? necesitamos compuesto pero el compuesto me sirve a mí para para hacer los anclajes bien, vámonos hey, aquí de aquí de aquí vengo ¿no? para desplazos a ver a ver, a ver, a ver a ver hacemos más es que no quiero estar dando vueltas ¿y esto qué es? aquí no hay nada aquí no hay energía voy a alejarlo un poquito más el sol no está bueno, ya sabéis que este juego es multijugador hasta cuatro creo que se puede así que si queréis jugar conmigo me lo decís uy esto debe ser compuesto ¿verdad? sí uy, se cayó está bello el juego con sus colores y todo es un concepto diferente ¿eh? ok bastante sencillo de jugar también me estoy quedando ya sin recursos y allá hay como una nave que haya caído o algo de eso o un satélite o algo y quisiera aprovechar a ver si consigo el aluminio que me falta y cobre vamos a ver está gráficamente está muy bien se nota cuando tienes la electricidad no tengo más amplia y ahora sí que no tengo compuesto así mismo alex a ver esto que es desconocido esto es como un satélite que haya caído aquí necesito aluminio aquí ha caído de todo por lo que estoy viendo no hace falta el aluminio sí ya voy ya voy el cobre subir esta montaña se cuadró voy a intentarlo ¿qué es eso? una luna la casa está por ahí vale voy a intentar verte aquí uff qué belleza ¿esto qué es? ¿esto qué es? hay muchos millones gigantes me quedo sin oxígeno muy rápido vale necesito compuesto voy a empezar a por ahora no voy a subir ninguna montaña creo pero sí voy a bajar algún túnelcillo que he pillado por allí vamos a buscar recursos señores voy a ir buscando recursos si consigo una cosa diferente pues vuelvo con la grabación con la se ¡Suscríbete! 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 pero señores me ha decidido a bajar y para bajar darutar poner anclajes por si acaso A ver, el anclaje es aquí, este, esto creo que es otra, aquí, a ver, por donde puedo bajar, creo que por aquí, había para bajar, ¿verdad?, vamos a ver, me llevo este anclaje porque creo que era por aquí, no, me equivoco, solo caí aquí, voy a poner este por aquí mientras tanto y voy a abrir el hueco, a ver si puedo bajar por allí, debe ser algo para bajar, de forma de poder bajar, sin hacerle daño y poder subir, no sé por donde, será por el otro lado, voy a intentarlo, a ver, a ver, a ver, esta montaña, voy a intentar mejor subir, a ver, ya que no puedo bajar todavía, resina, voy a intentar subir, a ver que hay aquí arriba, a ver, no puedo subir, está súper complicado, la bajada no debo hacer nada, debe ser, uff, ya lo voy a caer abajo, a ver. ¿Vale? ¿Puedo montar? Sí Voy por la roca ¿Qué será aquí? Arriba, mía, ¿eh? Estoy tratando de hacer algo donde pueda yo subir sin energía Estoy conectado, ¿no? Vale, gasté mucho Déjalo ahí mientras tanto Este lado está difícil de subir ¿Cuál es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Compuesto ¿Esto qué es? ¿Aquí se quiere? Siempre me sirve Me caí Me caí Me caí, pero no morí Claro, ya puedo subir por aquí Estoy jugando con fuego Bueno, olvido esta parte de arriba A ver si puedo bajar sin peligro Igual me puedo hacer daño Pues ha muerto Ha muerto para siempre Lo bueno es que me mantengo con el traje Oh, he caído otra vez ¿Qué te ha pasado? Me mantengo con el traje como lo tenía Vamos a seguir el hilo Para buscar A ver si consigo el calaver Porque creo que tenía Bueno, no tenía nada de importante Lo puedo recuperar luego Me da un poco igual Me da un poco igual Es por aquí que tenía yo que pasar A ver si hay compuesto Ahora será anclaje Porque los anclajes los dejé en el cadáver En el cadáver Uff, el bicho quedó arriba No, no, no Alex, tiene que buscar más compuesto Aquí hay Aquí hay compuesto Venga Necesito anclajes No hay más Vamos ¿Vamos a hacer otro? Sí Bien Voy a investigar Vamos a tirar Vaya, llevo un cadáver con la X ¿Lo veis? Pero no tiene nada ese Cadáver mía ¿De cuánto falle así? Esto es resina, creo Vamos a hacer Los anclajes Quedamos para abajo Investigar Venga Oye, si quieres jugar conmigo Ya sabes Si me quieres imitar Para tu partida también ¿Por qué no? Bueno, aquí Fijaos en el silencio que hay Los gráficos se me están poniendo un poco lentos Aquí fue donde yo caí Aquí fue donde yo caí Que intenté subir Bueno, recuerda que el juego es un pre-alpha Este es compuesto, ¿verdad? Esto es energía Voy a intentar hacer Una forma de bajar Por aquí Tengo miedo Tengo miedo Que se me caiga la montaña Recordad Que dije Que era un hilito Que había allí Yo creo que ya estoy abajo, de hecho Sí Estoy abajo A ver qué conseguimos ahora Esto azul creo que es oxígeno Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Voy a regresar Voy a grabar Y nos vemos en un próximo gameplay Porque se está complicando la cosa un poco Al sentido de que Tengo que seguir buscando materiales Y bueno, cuando yo consiga los materiales que quiero Continúo con el otro gameplay Vale A ver si puedo hacer un rover Que es una meta Es jugar con cualquiera de vosotros El que lo tenga Ya sabes Mi Usuario de Steam Lo pongo debajo Para que Me puedas contactar Nos vemos en un próximo gameplay Voy a regresar a casa Hasta la próxima gente Chao